Ingresamos en el cuarto y último bloque del programa y tenemos las culminaciones Primero, la última parte de este material de México DF con el Volkswagen Golf séptima generación Te dije, llegamos a la fábrica que tiene Volkswagen en Puebla, 16.500 operarios trabajan en este lugar Tres turnos, no descansa la fábrica, 24 horas se trabaja aquí Y ahí aparte de eso también salen otros vehículos como el tradicional Beetle Que en la entrada misma hay una cronología un poco de cada una de las generaciones del Beetle Y también el Jetta, un vehículo que aquí no llega pero que es muy utilizado en Volkswagen Se vende muchísimo el Jetta en este lugar Entramos a la fábrica y la gente de Volkswagen nos dejó abiertamente poder grabar Todo el proceso de armado de un Volkswagen Golf Desde el momento que se funde la chapa para el chasis hasta el momento en donde aparece el Volkswagen Golf Con las ruedas colocadas, puertas, tapizados, absolutamente todo el proceso Estuvimos ahí con las cámaras en exclusiva, espero que te guste la cocina en sí de una mega fábrica Volkswagen en Puebla ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar a la planta de Puebla con nuestra guía Esta es la parte de construcción de carrocería 49.000 metros cuadrados Más de 400 robots de la marca alemana Schuchanan está diciendo Aquí están robots trabajando En un lugar denominado Isla por ellos Están divididos específicamente la sección Y también por un tema de seguridad Acá ya están las carrocerías Allá comienza a bajar uno Que viene de una línea de arriba aérea Las uniones de las carrocerías Se hacen mediante un pegamento Que se llama uretano Un pegamento muy pero muy fuerte Y de esa forma se envía en algunas partes de la carrocería Es un tablero en donde podemos ver las metas Lo que se debe, la diferencia, la tendencia Y el porcentaje de trabajos terminados Para que todo el mundo pueda ir viendo Cómo está la producción Vamos ingresando a el sector de pintura En la que el chasis está terminado Viene a este lugar A verir todo lo que es pintura Es un lugar que Bolivaren cuida muchísimo Y que tiene cuidado casi que un laboratorio Lo denominado Es un sector donde entra a jugar la pintura Y ya está terminado en la carrocería Cada uno de los vehículos que salen desde esta aula En este tramo Este operario tiene que colocar Todo lo que tiene que llevar Este golf En la línea de producción Es de vital importancia Que cada uno cumpla Para que la línea no se pare Claro que si eso sucede Es muchísimo dinero que se pierde Acá está muy bueno Porque tenemos uno totalmente terminado Y por detrás tenemos Todo lo que falta Como verán El mexicano es muy religioso Y justamente Hay un sector Para que la gente pueda venir a rezar En este momento lo está haciendo Por ejemplo Ya está casi terminado Solamente le faltan las puertas Ya le colocaron Y fíjense acá abajo Esta toma es muy pero muy interesante Ahí comienza a bajar Comienza a bajar Y tocó Por primera vez El golf Con las cuatro ruedas Tocó piso Solamente le faltan las puertas Para un golf Terminado Salimos de esta sección El próximo domingo Vamos a tener mucho más material De Volkswagen en México Y agradecerle a la gente de Dieza Por supuesto Por llevarnos a probar El Volkswagen Golf El próximo domingo Te vamos a mostrarlo En pista Seguimos a probar A este deportivo En este caso Dejamos estas versiones Y nos subimos a las versiones GTI Para poder acelerar a fondo Última parte también De la entrevista Con Héctor Una película de acción En Estados Unidos ¿De cuánta plata Estamos hablando Que se invirtió En esa película? Y por supuesto Depende de la película Pero si podes hablar de cualquier lugar Entre 5 millones a 20 o a 100 Pero necesitas un mínimo Como para tener algo decente Decente, claro ¿Cuál fue la pelea más complicada que tuviste? La pelea más complicada que tuve Fue contra un italiano en el Luna Park Porque en el primer round Me cortó el aductor de una patada Pasó a los 15 segundos del primer round Y cada vez que pateaba Era una punzada En la zona inguinal Que era como que me habían puesto Un cuchillo ahí Y en el tercer round Sonó la campana Y yo vi que el italiano Sabía que yo estaba golpeado Claro Entonces corrió hacia el rincón Para noquearme Y yo le puse un golpe Que utilizando la fuerza de él Viniendo Lo levanté en el aire Y cayó En la otra esquina Y gané la pelea Por nocau Sí En el cuarto round Entonces de ese momento aprendí Que siempre se puede un poquito más Claro La verdad que un placer Charlar contigo Conocerte en persona Bueno Para mí como te digo Miro tu programa Soy un fan del programa Así que para mí también fue Un honor de estar acá Y te agradezco tu tiempo Héctor muchísimas gracias Por la buena onda Espero que te haya gustado El regalo también Y fundamentalmente también Gracias por apostar aquí A venir a esta parte De Sudamérica Específicamente a Paraguay A producir una película Y que esto te sirva Para poder hacer muchas más cosas Aquí en el país Hay muy buenos profesionales Hay también muy buenos recursos humanos Así que Héctor Muchísimas gracias Por prestar atención también A Paraguay Y llevar de aquí Un material que ojalá Tenga éxito Bueno Se nos fue esta hora Que nos entrega Unicanal Todos los domingos Lamentablemente Agradecer como siempre A mis auspiciantes Primero que me viste Luomo Moda para hombres Muchísimas gracias Por toda la ropa que me dan Solo solamente Para aquí Para Paraguay Sino también para mis viajes A la gente de Óptica Carrón Que me da estos anteoscos A la gente de Sey Calzado Que me da los zapatos Y también a la gente De La Bombilla Que nos atiende muy Pero muy bien Dan unos regalos exquisitos Para nuestros invitados Y por supuesto también Aquí la gente de Rakiura Que nos abre el club Para poder grabar Nuestras pruebas De manejo Nos tenemos que ir Como les digo siempre La diferencia entre el hombre Y el niño Es el precio Del juguete Nos vamos bien arriba Con muy buena música Mezclado con lo que gusta Nosotros Los autos I can smell yourself From my eyes Just like animals Animals Like animals Baby I'm So what you're trying To do to me It's like we can't stop We're enemies But we get low When I'm inside You I can still hear you Making that sound Taking me down Rolling underground You can pretend That it was me But no Oh Baby I'm Playing on you Tonight Punch you Down Eat your life Just like animals Animals Like animals Oh Baby you Don't feel no lie La 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 You can't deny Na 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 That peace Inside Side Side Yeah Yeah No feel no lie La 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 You can't deny Na 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 That peace Inside Side 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 Yeah 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 Yeah